El mundo del espectáculo El cantautor cubano Pablo Milanés no dio la cara a la prensa dominicana que lo esperó la noche del jueves por más de dos horas y media. El empresario Félix Cabrera se disculpó y explicó que el empresario en Miami, Hugo Cancio, le confió el encuentro con los periodistas en el país, pero al parecer este no se lo informó a la manager del artista. Yo quiero darle una disculpa a los medios que vinieron esta noche. Primero agradecerles que hayan venido y segundo darle una disculpa porque ustedes vieron que el señor Pablo Milanés pasó por ahí, todos lo vieron me imagino. La manager salió hasta afuera y lo buscó cuando vio toda la prensa aquí porque ella no estaba enterada. Ella estaba enterada, o sea, le había dicho al manager que tienen en Miami, que fue con quien yo hice negocio, que se llama Hugo Cancio. Y según ella le había dicho que Pablo no lo iba a hacer, la conferencia de prensa, según ella. Y ya por eso duramos allí como media hora discutiendo el tema. Y yo le había dicho que Pablo no lo iba a hacer, la conferencia de prensa, 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 la conferencia de prensa. Y yo...